¿Qué es la jubilación de privilegios de la ley de jubilaciones especiales? El gobernador para abajo y con todos los trabajadores que tienen un salario que no cubren ni la mitad de la canasta familiar. Es un aporte que hacemos a un debate, una polémica que se ha abierto en todo el país frente a los dietazos. Hubo un retroceso oficial por la intervención del Frente de Izquierda de Néstor Pitrola en el Congreso. Y acá en Neuquén, además de haber presentado una iniciativa para que esa dieta sea igual a la canasta familiar, lo que reclaman todos los trabajadores para su salario y su familia. Bueno, en esto que podíamos llevar adelante una tarea concreta, finalmente lo hicimos hoy. ¿Quiénes fueron los que firmaron? El compañero Raúl Godoy del bloque del PTS y dos compañeras diputadas con mandato cumplido, Angélica Lagunas y Gabriela Zupisich. Hicimos ya el anuncio cuando se estaba debatiendo en la sesión última. Y nosotros planteamos un proyecto que no obtuvo los votos necesarios para el tratamiento preferencial, teniendo en cuenta que nos quedan muy pocos días para la finalización de este periodo parlamentario. Y teniendo en cuenta que a su vez la contracara de esta situación es que en el Instituto de Seguridad Social existen recomendaciones por parte de una consultora privada para aumentar la edad jubilatoria, para aumentar los aportes, para rebajar los haberes jubilatorios y los diputados justamente también mostrando esta brecha, esta distorsión de una representatividad que se arrogan y que no tienen, para nosotros, para los socialistas, que somos representantes de los trabajadores, nos vamos a jubilar como tales, como trabajadores. Y defendiendo con los trabajadores obviamente el 80% móvil, contra el vaciamiento de las jubilaciones, contra la precarización laboral que te achica también la jubilación. Bueno, y es una lucha que damos adentro del Parlamento y en las luchas que los trabajadores libran todos los días, incluso a pesar de sus burocracias sindicales. ¿Hay un comunicado de ATE, del gremio ATE, diciendo que esto no va a ser así, que por más que firmen ustedes van a curar jubilación y privilegio? Ellos deberían habernos apoyado. Tal vez eso es lo que ellos dicen, es lo que el gobierno no puede decir abiertamente. Porque hay que ponerse de acuerdo. Si estamos de acuerdo con las jubilaciones de privilegio de los funcionarios, entonces en realidad tendrían que haber criticado a todo el MPN que nos fue a firmar.